¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ya amanecí. Nosotros estamos aquí en nuestra casa rodante. Rafa está manejando y de verdad nos tuvimos que levantar porque de repente sentíamos así como que volábamos. Nos esperamos a las 6 de la mañana para eso, de hecho ya nos cambiamos y todo. Ahorita de verdad me estoy muriendo, muriendo con ganas de hambre, así que vamos a hacer algo de desayunar mientras Rafa maneja. Muy bien, vamos a desayunar huevito con bagel y Rafa le vamos a hacer salmón con arroz porque él es como una especie que solamente come eso. Vean, aquí está su salmón, super duro, la casarrota y a cocinar. Polinesios, como buena hermana, mientras Karen hace el desayuno le va a dar a mi hermano una botanita. Ay, sí. ¿A poco no soy la mejor del mundo? No tiene ni idea de verdad cuánto necesitaba algo de comida. Nada. Espero que mi desayuno esté pronto. Pues sí, esperemos. Ya estamos haciendo nuestro huevo, nuestro salmón y Karen es muy buena Sheba así que confíen en ella. Polinesios acabo de encontrar la tostadora de bagel. Sí, vamos a ver. Creo que no funciona. Tiene que funcionar. Ya funcionó. Ay, me lo logré, me lo logré. Vamos a meter esto al microondas. Muy bien, Polinesios, esto ya está casi listo, somos unas expertas. Ups, tenemos un problema y es que estábamos intentando prender esto, ya no prendía y nos dimos cuenta que ya no hay batería porque estaba cocinándose el arroz de Rafa y ya no está prendido. Ya no tenemos batería, hermano. A ver, espera. Aquí los niveles de batería se ven 13% pero no sé si con el 13% vamos a poder tener... Ahí está. Aprendí. Como que se apagó, ¿verdad? Sí, se apagó. Rafa, tenemos... 13% de batería. Polinesios, ¿cómo están? O sea, apenas me pongo a manejar y ya no hay batería. Rafa, ya tenemos 17 degrees y ya no tenemos nada de agua. Ok, esto es un problema. ¿Hay agua? No. Esto es un problema, no tenemos agua limpia y eso sí es muy fuerte, mucho más que la energía. A ver, ya pudimos prender de nuevo la energía. Volvió a apagarse la luz. Creo que lo que genera mucho es el microondas. Sí, o sea, Rafa, no vamos a poder comer todo el arroz, lo siento. ¡Vengan acá, polinesios! ¿Qué quieres? Es que lo que está pasando es que el microondas y esa cosa de vehículos son aparatos que bajan mucha energía. Acabo de buscar aquí en el camino si hay un lugar donde podamos estacionar este tipo de vehículos y generalmente ahí tienen centros para cargar la energía, recargar el agua, recargar todo. Espero que este tenga todos esos servicios porque si no, no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo va el desayuno? Pues muy mal. ¡No! Ya hemos llegado, vean esto. No es cierto, estamos en un lugar de campers. ¿Crees que haya luz ahí? Pues yo creo que sí hay muchos campers deberían haber, o sea, de verdad espero que haya luz. Pues nuestro desayuno ya casi está listo, Karen lo está terminado de hacer, ¿verdad, hermana mía? Así es. Llegamos, Rafa se está estacionando, vean. No te lleves ningún póster, hermano mío. ¡Ay qué bueno que hay electricidad! Vean a estas señores que no sé si alcanzan a ver, allá una señora tomando el sol. Nosotros tenemos esta cartita así como para que se salga y se agarra una silla y eso. No. Lesslie. Claro que lo tenemos. Soy el hermano más precavido de la tierra. Obvio tenemos todo eso. Obvio no tenemos eso. ¿Quieres apostar? ¿La sillita? Todo tenemos. Vamos a ver esto. Aquí tenemos la conexión para obtener agua, perfecto, lo que no veo en la electricidad. Dios santo, gracias, gracias. Lo logramos, lo logramos. Es que vean, estamos estacionados aquí, pero todos estos son gigantes, son casas de verdad enteras, departamentos así super gigantes. Miren ese, o sea, parece que hasta tiene dos pisos, que para check in agarremos el teléfono que está aquí. Ni siquiera tienes que ver a ninguna persona a la cara. Ya quedó. No es donde tú quieras, así como nos estacionamos, ya nos asignaron el número 6, así que tenemos que mover el carro al número 6. Polinesios ya tenemos todo, hasta ya pusimos musiquita para bailar. Mientras desayunamos. La comida de Rafa, ¿no? De verdad yo me estoy cuidando de hambre. Yo también. Yo voy a desayunar, así que vamos a ver qué tal quedó esto. Está rico, nos quedó bien. Muy rico. Por fin, Karen, vas a conocer cómo se hace esto. Cosas importantes al viajar. Tonto. ¿Qué hacen de ahí? ¿Quieren ver? Aquí tenemos la baguera. Aquí están las sillas que Lesslie dice que no estaba. Y ahí está el techito que Lesslie decía. Esto va aquí. Listo. Ok. ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué es eso? Ahí está conectado el agua. Luego ¿qué sigue? Puse a abrirle a esto. ¿Y cómo sé qué nivel? ¡Ay, muy mal! Rafael no supo cómo hacer esto. Estaba al puesto. Ok, al parecer esto es más complicado de lo que creíamos. Lo logramos. Esta es como una regalerita por si te quieres lavar las manos. Paso número 2, lo que está fallando en esta situación, la electricidad. Chéquense esta conexión. Ahí estamos. Es esta. Ahí está. A ver, polinesios. Ok, estamos a 50 de agua. ¿Cuánto teníamos hace rato? 45. Ya subió 5%. La batería, esto es lo importante. 12.7, Lesslie. Si esto sube significa que así está conectado bien. Entonces ahorita vamos a volver a checar. Ok, Lesslie. ¡Ven acá, Yadid! ¡Yadid, agárrala! Polinesios, a ver, esperen. Tenemos un pacto que Lesslie violó. Dijimos, nadie va a usar el inodoro y cuando tenga ganas de ir a un baño, vamos a ir a un restaurante, a alguna tienda, donde sea que haya baño y lo violó. Así que ella va a tener que vaciar el agua sucia. Lesslie, acércate. No, ahí está vendiendo una película. No, yo no voy a agarrar eso, no. Va a explotar. Lesslie, ven acá. No, 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 no. No, no, no. No, violaste el pacto. Ya sé que voy a hacer. ¡Ay, tú vas a ver! Espérenme. ¡Me voy a ir! Lo que hicimos aquí fue acercar un poco más el auto. Estoy lista. Lesslie ya tiene sus guantes listo. Ya lo encontramos, está abajo. Ahí lo que hay que abrir. Les voy a enseñar donde se pone todo ese ojito. Esto tiene que ir allá. Ahí está. Lesslie, si hubieras ido a una tienda, no estaría pasando esto. Sí, yo estaría haciendo eso probablemente. ¿Cómo vas? Está muy difícil poner esto. ¿Ya? ¿Me puedo quitar? Sí. Aquí tenemos estos dos. El agua gris es el agua de la regadera y de las manos, y el agua negra, pues son las aguas negras. ¿Tienes como correr el agua, Lesslie? Sí, de hecho hasta se escucha. Las dos al mismo tiempo. Hay que esperar a que esto se va. Sí, vamos a ver cómo va la energía eléctrica. Tenemos un problema. Está subiendo la batería y el agua sucia también ya está al 0%. Agua fresca, 50. Vamos subiendo. Vamos a abrir aquí. Ok, voy a abrir este. Échale agüita. Cuidado, no pisen ahí, que les he dicho agua puerca y tú comiendo salmón. Es el peor salmón que comería. Vamos a estar aquí bastante tiempo. Hay que esperar de una forma correcta. Saca tus sillas, Lesslie. Es un techito real. Y qué buena sombra hace, ¿eh? Sí, pero está larguísimo. Como una americana gorda. Gracias por tanto. Este lugar está super raro, increíble, no sé cómo llamarlo. Vean, aquí tienen unas lavanderías. Hay gente que de verdad vive aquí, o sea, vive en camper y recorren todos los Estados Unidos. Ahí está en lavar su ropa, ahí le pones como un dólar. O también puedes comprar como tus jabones. Sale, lo he hecho, se la va y aquí está la secadora. Aquí alguien también está usando la vida, necesita su ropa. Se está cayendo del agua. Ya estamos llenos seguramente de agua porque ya se están tirando. ¡Y ya logramos! ¡Vámonos! Polinesios, veníamos en el camino y acabamos de encontrar un lugar muy extraño y muy bonito también, entonces decidimos pararnos y vamos a ver qué es lo que encontramos. Ok, este lugar está super padre, no sabemos qué es, vamos a entrar porque nada más está como que este pueblo ficticio, que es este que está aquí, pollería indígena. ¡Wow! Estos sí son reales atrapasueños hechos por indígenas, por los indios americanos. Ay, yo me quedé viendo de atrapasueños de los indios, está super increíble. Y vean esto, polinesios, tienen serpientes disecadas, esta es una de cascabel. Está muy rara este lugar, tiene como cosas de la región y de nativos americanos, pero también unas cosas muy extrañas de aquí de Utah, como este globo de nieve. ¿Qué pasó? ¿No quieres que te digan tu futuro? El señor. ¿Tiene su solar? No, no, ya íbamos como 5 de estos que hacemos en diferentes vlogs. Polinesios, vamos a entrar donde estábamos viendo allá afuera que está como el pueblito raro, pero podemos tener una zanahoria cada quien para alimentar animales que hay allá afuera, que no sé qué animales sean. Son como varitas mágicas, hermano mío esa te toca. Ay, está toda torcida, es la de Karen. Sí, es buena la hija. Retorcida como tú. Aquí le voy a dar un zanahoria a mi torcida. Hay un buen de animales diferentes, no se pasen. Guau, es como un borrego raro con unos cuernos super intensos. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Vean esos cuernos tan especiales. Está super padre. La mitad de ella... Ay, caramba. Me da ganas de agarrarle a sus cuernos, pero siento que me va a hacer algo. Estamos con otros, pero vean esta alina. Es que están más entretenidos en lo que les están dando de comer. Te está tocando la patita para que le hagas caso. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere zanahoria? Eh, qué topón. Ahí está. No, pero tienes que partírsela porque ellos no comen así. Se nos esconderán para qué queremos. Esta es la lista, esta es la lista. Por supuesto que es la lista. Aquí hay comida y yo quiero comer. Ven, aquí está, aquí está. Ya. Mira, aquí está un borreguito café. Despreció la zanahoria y el burro la quiere. Guárdale bien. Le está chupando todo. Guau, no se pasen, o sea, este lugar está increíble, vean. En el pueblo se llama Virginia, entonces está como el banco, el hotel, la cárcel. A ver. ¡Qué te metiste! ¡Ay, qué fácil fue! Y escapa de Alcatraz. Les voy a decir la traducción literal y ustedes ya lo interpretan en sus mentes. Es una casa de negociación de afecto. Ah, una casa de platito también. Niñas bonitas que van los hombres. Niñas bonitas. Que dan afecto. ¿Sí? El Wild Salon. El salvaje. Acá está el hotel, está super padre porque tiene como un balconcito en la parte de arriba, pero nada de esto te puedes como entrar, ni meter, ni subir. No, no se puede subir. Son como para tomarse fotos, son falsas, no son como reales. Son las 8 y media, el plan original era que íbamos a llegar aquí como a las 10 de la mañana. A ver, la cosa está así. Ay no, otra vez un problema. Dice open que está cerrado. Estos huevos. Que esto está cerrado para vehículos largos. No, otra vez un problema que está cerrado para poder, sendal se muestreben que esté pesada y es active aproximadamente. He ha agárido de est вмionado. Pero nuevamente un problema política según el papel.